Deja ahí esa perra vida Ya relaja el nudo ciego Échate esa cheve fría Ponle alas a la troca Fuímonos Andalucía Fuímonos Andalucía Fuímonos Que la fiesta se desata Ojos de gitana gata Pon tus armas bajo tierra Cántame como en la cuna Esta noche es una hamaca La querida vieja luna Aligérate la carga Abandonate en la vía Ponle rieles a la cama Fuímonos Andalucía Andalucía Fuímonos Andalucía Fuímonos Que la fiesta se desata Ojos de gitana gata Fuímonos Andalucía Fuímonos Andalucía Fuímonos Andalucía Fuímonos Fuímonos Andalucía, 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 fuímonos Agüímanos Andalucía, agüímanos Agüímanos Andalucía, agüímanos